Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es IQ Bollivore TV, aquí nos encontramos con las chicas de San Benito, una bulla alto, que acaban de ganar su primer partido aquí en el Open School Bollivore Challenge, cuéntame, que opinas sobre el partido y sobre tu equipo? El partido me pareció super bien, estoy super orgullosa del trabajo de cada una, todas pusieron su empeño en cancha, los ánimos nunca faltaron y eso es lo más importante para mí, que estemos unidas siempre. Estamos en lo que es el Senior Varsity, cuéntame, ¿cómo estás viendo el nivel en el torneo de lo poquito que has visto? Pues más o menos, en verdad, cada equipo pues tiene su desarrollo, su talento, pero lo que he visto me ha interesado. Y en base de lo que has visto, ¿van a llegar campeona o no van a llegar campeona? Bueno, si es lo que Dios propone, pues claro que sí. Vamos para encima, vamos para encima. Háblame un poquito, acércate chica aquí para que puedas hablar. Yo quiero saber, yo siempre le hago esta pregunta a todas las liberos, ¿qué se siente ser libero? Es como que diferente a cada posición, cada posición se siente diferente obviamente, pero ser libero es como que tiene, siento que tiene un poquito más presión porque tus compañeras obviamente cuentan contigo, igual con Gabriela, que también es la otra libero. Pues nosotras compartimos esta posición y contamos con el apoyo de nuestras compañeras, que siempre es lo más importante en cancha. Ustedes dos saben que son buenas amigas y saben que son bien sinceras entre ustedes dos. ¿Quién es la más que posconea entre ustedes dos? Oye, ¿quién es la mejor que defiende ustedes dos? Y cuando le toca servir, yo quiero saber quién es la que tiene un 70% de seguridad que la va a dejar en la malla. Wow, wow. Ok, yo quiero saber quién es la colocadora del equipo, ¿quién es? Y yo quiero que tú hagas opinen cuál de las dos es la más que tira empanadillas, que es la más pastel. Hay cuatro. Bueno, chicos, pues vamos a terminar esto rapidito con una fuerte bulla y muchos éxitos en los juegos que le quedan, ¿está bien? Una, dos, tres. IQ Bolívar TV.